Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús el ancla del alma Vamos a leer Hebreos capítulo 6 versículos 19 y 20 Solo que en esta ocasión la vamos a leer de la versión la NBI nueva versión internacional Dice tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario Hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec En este capítulo 6 hemos visto cuatro aspectos que vale la pena tomarlos en cuenta Número uno, vimos el privilegio de gustar de la buena palabra Claro que es un privilegio Y el mismo Dios nos ilumina, es decir busca la conversión en nosotros El mismo Dios nos envía su Espíritu Santo ¿Para qué? Para que gustemos de la buena palabra, de la bendita palabra También en Hebreos 6 vimos el peligro fatal de rechazar esa iluminación Ese Espíritu Santo, esa buena palabra Pisotear dice ahí a Jesús Rechazar el sacrificio de Jesús Voltearnos totalmente Creer que el yo puede sobreponerse para vencer el pecado Y buscar salvación en alguien más o en mi propia persona Y cuando yo ya no quiero nada con Dios Aunque Él venga y trabaje en nosotros duramente Pero Él también respeta nuestra libertad de elección Él la respeta Él la respeta Y Él no va a obligarnos a confesar un pecado Si no lo queremos hacer El punto es que si no confesamos el pecado No se puede perdonar El punto es que si rechazamos al único Salvador ¿Cómo podemos ser salvos? El punto es que si rechazamos el sacrificio de Cristo Jesús Entonces, ¿qué otro sacrificio podemos presentar? Ninguno Número 3 Vimos también en el versículo, en el capítulo 6 de Hebreos El privilegio de experimentar mejores bendiciones con Jesús Y cuando hablamos de mejores bendiciones Claro que incluye la salud, por supuesto Claro que incluye la armonía familiar, por supuesto Claro que incluye las bendiciones de trabajo, por supuesto Claro que incluye la bendición de prosperar Y como dice Proverbios De ver en las casas muchos tesoros, claro Pero por sobre todo eso, también experimentamos mejores bendiciones Como lo son La salvación en Jesús Y vida eterna con Jesús también A eso tenemos que apuntar Eso es lo que debe ser prioridad en nuestra vida Y finalmente vimos también que la seguridad en Jesús Jesús es estar anclados a algo que no se va a mover Por eso Jesús es el ancla del alma Es el ancla del alma Y yo tengo aquí alguna pregunta para reflexionar ¿Hay algún desánimo en tu vida, principalmente en la parte espiritual? ¿Hay algún desánimo? ¿De pronto experimentaste esta conversión? Y fue algo maravilloso Has recibido el don del Espíritu Santo Has visto las bendiciones Pero algo puede estar afectando tu vida Este es el momento De no darle la espalda al Señor Sino de volvernos al único que puede salvarnos Que es Cristo Jesús Este es el momento De reiniciar la conexión con el Señor Y confesar los pecados Porque si no los confesamos No pueden ser perdonados Este es el momento De continuar Hacia la vida eterna Con Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Ebro Lvero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Cuatro Fuerza Me No No